Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, si ustedes creían que a partir de que Moreno Valle dejara el gobierno del estado de Puebla, las cosas iban a mejorar, no, las cosas dudo que mejoren en Puebla, bueno, no conozco bien al nuevo gobernador, pero presiento, no sé por qué tengo la mala vibra que va a ser igual o peor que con Moreno Valle, habrá que estarlo vigilando, y pues a esto me voy a una nota que se extrajo de Procesos, autora es Gabriela Hernández, la titulan como comando irrumpe en hotel de Puebla y levanta a ocho que vestían uniforme de la PF, de la Policía Federal, que irrumpan así como así en un hotel y se lleven ocho personas, sean o no de la Policía Federal, está cabrón, pues vamos con la información, un comando tomó por asalto esta mañana, el día de ayer, un hotel de esta localidad en Esperanza Puebla, de donde se llevó al menos ocho personas que allí se hospedaban y que según testigos vestían uniformes de la Policía Federal, sin embargo en entrevista con el periódico Cambio, el comisario de la corporación en Puebla, Israel Aguirre Navarro, rechazó que tenga algún reporte de elementos de esa fuerza, hayan sido víctimas de este levantón, ocurrido el día de ayer alrededor de las seis horas, a una de dos, o eran, no lo digo con el afán de criminalizar a las víctimas, no, 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 sino dando las posibilidades, o eran un grupo contrario del que irrumpió, con uniformes de policías federales, o eran policías federales y la corporación de inmediato no iba a aceptar, no iba a decir que habían levantado a ocho de sus uniformados. Ahí están las dos posibilidades, ustedes dirán cuál es. Al mediodía se reportó que siete cadáveres fueron localizados en el interior de una camioneta Windstar, en la localidad de Nogales, municipio de Veracruz, lugar que se encuentra menos de media hora de distancia de Esperanza, por lo que se presume que podrían ser algunos de los sujetos que fueron levantados horas antes, bueno, solo hay que esperar que no, a ver las informaciones del día de hoy. De acuerdo con los reportes, un número no determinado de sicarios irrumpió en el hotel Karina, accionando armas de grueso calibre y causando destrozos para enseguida someter a un grupo de huéspedes que desde hace dos semanas ocupaban cuatro habitaciones de ese lugar, y que según empleados del lugar, cada que salían usaban uniformes de la PF. Algunas versiones señalan que en el ataque al menos uno de los sujetos murió, pero que los sicarios que se llevaron con ellos el cuerpo, así como a los otros hombres que fueron trasladados en varios vehículos. En las habitaciones 3, 4, 5 y 6 del hotel, ubicado entre las calles 3 Poniente y 6 Norte, quedaron rastros de sangre, por lo que se presume que algunos de los sujetos levantaban dos, iban heridos. El lugar fue acordonado por alimentos de fuerzas de seguridad, así como de la gendarmería y el ejército, bueno, para lo que sirven. Este municipio se encuentra en la zona conocida como la Franja de Huachicol, por la operación de grupos delictivos que se dedican al robo de combustible a Pemex. Estos hechos ocurren a dos días de que tomó posesión Antonio Galifayat como jefe de plaza o gobernador de Puebla. Y pues si el resto de la nota del post lo quieren terminar de ver, el link del mismo está en la descripción del video. Como esta costumbre, antes de despedirme, quisiera recordarles que si desean apoyar este espacio, este esfuerzo que yo vengo haciendo desde hace tiempo, lo pueden hacer a través de de Paypal a partir de 3 dólares o su equivalente en pesos, al correo, bueno, a mi cuenta de Paypal al correo de Draco1563 arroba gmail.com o a través de donaciones a 100 dólares en Patreon a partir de 3 dólares al mes. Esto para que este medio pueda sobrevivir y crecer. También, damas y caballeros, será muy agradecido y me puede dar pie a otras cosas, a otra forma de interacción con ustedes. Esto es todo de mi parte. Me despido. Así que muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.